Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino, en un chart del abismo de oro Perdón por la calidad, pero ya sabéis que no hay ni una capturadora, o yo no conozco ni una capturadora Ni tengo ni una capturadora para grabar la PS Vita, entonces he grabado con el móvil como se podía Y bueno, este último trofeo que me faltaba era aleatorio, con lo que, bueno, me podría salir en cualquier momento Y sale justo ahora, en cuanto mato a este, ahí tenemos, nos salen las cartas arcanas Y nos sale el trofeo de Broge que sale ahora, y ahora sale el platino Ahí no se ve muy bien, pero ahí está el trofeo platino, que ahora lo enseño más adelante Y bueno, decir que es mi primer platino de PS Vita, me fui un par de días a casa y dije ¿Qué voy a hacer en casa yo? Pues bueno, pues me voy a sacar un platino de un chart, ¿no? Que hasta ahora no había jugado a un chart por una cosa, porque no me gustaba el manejo O sea, el juego me gustaba, pero el apuntado no me gustaba del todo del juego Pero una vez que entiendes cómo se apunta, porque tiene sensor de movimiento la PS Vita Y se apunta con el sensor de movimiento Y una vez que te acostumbras, está súper bien apuntar con la PS Vita Pero hay que acostumbrarse al principio, yo soy más de mando de consola, más que de portátiles Y la verdad que una vez que le pillé, me divertí muchísimo con el juego, me ha encantado Y bueno, ahí va el platino, que la verdad que mi platino número 33 No me esperaba sacar el platino, pero me gustó tanto que dije Ah, toma, pues voy a sacarme el platino Y poquito más, ya veis Espero que os haya gustado este platino El siguiente, a ver si Johnny y algunos me acompañan En unos trofeos de Dying Date para sacar el platino Y poquito más Espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!